Yo lo que quiero centralizar son los 300.000 niños que van a quedar desamparados. No hay justificación alguna de los socios para que el gobierno de la República tome este tipo de decisiones. Me da mucha pena, y creo que coincido ahorita y estoy analizando la situación, yo creo que el gabinete del presidente de la República está compuesto por personajes tan radicales que le llevan la cabeza a sus fronterías. El 98% de las empresas de este país, para que lo tenga claro, son empresas entre medianas y chicas. Y si usted no tiene noción nunca de haber puesto un negocio, no sabe ni siquiera lo que es la carga fiscal para ese negocio. Y entre ellos está el Issste, está el Seguro Social, y ellos, a la primera de cambios que cualquier empresa deja de pagar, van y automáticamente le ejercen su facultad, como dicen ellos, de decomisarle algún dinero a ese negocio que con tanto esfuerzo la gente está trabajando. Diputado de la Rosa, usted ya tuvo su oportunidad en dos ocasiones, permita, diputado de la Rosa. Les voy a pasar unos pequeños datos, para que vean, porque esto tenemos que ver el alcance general que va a tener. Dos de cada 100 niños, entre 6 y 11 años, no asisten a la escuela, la cifra aumenta al 16.2% en niños entre 12 y 17 años. Y la principal causa de todo esto, son el abandono, la necesidad de trabajar de las madres, por supuesto, y las dificultades económicas, así como los embarazos de adolescentes. Es lo que no se están fijando ellos, los embarazos de adolescentes. Chihuahua ocupa actualmente el segundo lugar nacional en madres adolescentes, con un porcentaje del 20.9% nacional, registrado en menores de 20 años. O sea, menores de 20 años, casi es el 30% de las mujeres embarazadas registradas. En el estado se registraron 8.738 consultas médicas de adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años, y 429 menores de 15 años en el 2018. Son datos muy simples de conseguir. Nomás que hay que hacer el trabajo, no nomás hablar. 3.5 millones de personas entre 12 y 65 años de edad consumen algún tipo de droga ilegal, de acuerdo al mapa de adicciones del Consejo Nacional contra las Adicciones. Según Milenio, el consumo de sustancias aumentó en un 47% en un periodo de 7 años. El consumo de adolescentes de entre 12 y 17 años aumentó en un 125%. ¿Ustedes creen que estas madres con esos 2 mil pesos les van a garantizar al niño que tiene una verdadera etapa de desarrollo, crecimiento y crecimiento y garantías para el niño, o se lo van a ir a consumir? La edad por medio de inicio de consumo de drogas es de 17.8 años de edad. Este periodo de 7 años es del 2010 al 2017 y se basa de igual manera en estadísticas del Consejo Nacional contra las Adicciones. Compañeros, lo que estamos haciendo nosotros es ahorita un exor. Y todos sabemos que los exhortos en la Federación, como un llamado mismo, no tenemos que hacer un problema. Tenemos que establecer nuestra postura. No podemos, y tenemos que mandarle un mensaje muy claro al Presidente de la República, que si bien estamos con él, no podemos estar consecuentando políticas públicas de ocurrencia. El Estado no puede ser asistencialista, tiene que ser garante de que las condiciones se den. No podemos entrar en un esquema asistencialista porque nos vamos a perder. Téngalo muy claro. El aeropuerto que se iba a construir en la Ciudad de México, de igual manera, por un derazo, se le dio borrón. El gobierno se pagó más de lo que iba a costar el famoso aeropuerto. Y las garantías, ellos qué, ellos están en el poder. Él ya entró como Presidente de la República, él tenía las facultades de realizar todos sus contratos, pero seguir con el aeropuerto. Y si no le gustaba, o si él veía su famosa corrupción, que todos lados ven corrupción, y nos están metiendo en un país que nada más ellos entienden, el resto no lo entendemos. En ese país, donde para todos son corruptos menos ellos. Bueno, pues entonces, que le entren al tema. Si él es Presidente de la República, él hubiera agarrado ese despacho y hubiera dicho, señores, el aeropuerto de México se necesita. ¿Hay corrupción ahí, al interior? Vamos a revisar los contratos. Pero el aeropuerto continúa. Y si no, o hubo un proyecto como ejecutivo, que hubo un acto de corrupción, a la cárcel. Pero a la cárcel de veras, no de palabra. Y aquí, lo único que tenemos que garantizar es el bienestar de todos. Y estamos afectando a 300 mil niños. La estadística que les di, en la comparativa que les doy, es cómo, poco a poco, estos políticos públicos asistencialistas van a ir forzando a una mayor detención, a una mayor erradicación de bienes públicos, y a un, por supuesto, grave y lamentable Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en esta República. Las leyes se las pasan por el acto del triunfo. Y eso es lo importante. Que nosotros, como instancias adicionales, marquemos nuestra postura muy clara y tengamos bien puesto el compromiso de decirle, tú podrás decir y haberte comprometido en campaña a hacer lo que tú quieras. En campaña, cada quien puede decir lo que quieras. Otra cosa es la realidad del país. Y otra cosa es cómo tienes que operar en el país. 300 mil niños, 300 mil posibles delincuentes el día de mañana. 300 mil posibles adictos el día de mañana. ¿Por qué? Porque con 2 mil pesos, las madres, yo les garantizo aquí, que no van a hacer absolutamente nada por llevarlos a una guardería. No van a hacer absolutamente nada por llevar al niño y darle de nueva cuenta a la asociación civil sus 2 mil pesos de regreso para que le atiendan a su niño. Claro que no. Claro que no lo van a hacer. Y esos 300 mil niños, van a ser delincuentes. Esos 300 mil niños posiblemente sean adictos. Esos 300 mil niños posiblemente el día de mañana no tengan ni cuenten con ningún grado de educación. Por favor, seamos claros, seamos honestos y no seamos populistas. Y no vamos centrándole a los temas conformes. Y denle categoría a su presidente. Háganlo, háganlo más grande. No lo quieran encontrar en sus temas populacheros de cuarta. Y no de cuarta transformación. De cuarta. Gracias. Gracias. Gracias, diputada. Damos de suerte.